Aquí están los chicos que hacen historia representando a Cinco María a nivel nacional Costa Sierra y Silva, y ahora también lo va a ir a todo Sudamérica Y el viejo continente, somos la Sociedad Privada Para el Vainterío Ser, para el Vainterío y Vainterío Y todos de Cienparco Arroyo Llámame, cuando te sientas sola Llámame, cuando la tienda te empate No importa, si no me abandonaste Y un día, cuando te marchaste Sabes que, por siempre te amaré Que el amor me enseñó a perdonar Luchito Guaypa, la gente de Guariaca Llámame, si alguna vez tus ojos se encuentren Si sientes tristeza, llámame Si no hay razón Llámame, mi corazón Siempre se ha abierto Si quieres volver A mi brazo Llámame Y con las manos para arriba En todo el mundo Y las palmas arriba Tito María Feliz aniversario Que canta El orgullo musical De gastivar en la vida durmiente En vivo La Sociedad Privada No hay más No hay más Para la familia de Ceballos Para Aldo Para Ruth Como he hecho cariño Quiero ser libre Quiero ser libre Más no puedo Estoy tratando a la red De tu amor Y de tus ojos Echecer Quiero ser libre Y volar Como ayer por el azul De el cielo Pero estoy preso De tus ojos Como dice Como el ave que huele libre Pero estoy preso en las redes De tu amor Como el ave que huele libre Quiero ser libre De tu amor Pero estoy preso en las redes De tu amor ¡Eso es libre! Espero que el mujer con pereja De su amor Terecita apentosa Mi amor ¡Oye, gol! Mi vecino Calec Cacione para recordar Hoy es Calec La gente de Buenos Aires ¡Combina, mamá! ¡Salud! Si me dejando de querer Y te encontraste Un nuevo amor Mejor que el mío ¿Qué puedo hacer? Puedes marcar Se me detró ese corazón Te dejó un día Te puedes ir Aunque llorando Me quedaré Por tu partida Cecina Rosita Oye Luchito Te puedes ir Te dejo libre Aunque se ve por ti Estoy sufriendo Te puedes ir Te dejo libre Aunque se ve por ti Estoy sufriendo Por tu partida Te dejo libre ¿Dónde están los fichas De la función privada? La mano arriba La mano arriba La mano arriba Y la palma Sonata Para mi amigo Manuelito Córdoba Con mucho cariño La gente de Lima Para mi amor Para Carmen Para Carlos Para Fran Para Luis Debes decir Están presentes Con mucho cariño Que chévere ¿Cómo dice? Que amane En silencio Aunque me faltan las ganas De mi cariño Que te amo Y no me atrevo A decirte Lo que yo siento por ti Y no me atrevo A confesarte Todo mi amor Y no me atrevo A decirte Lo que yo siento por ti Y no me atrevo A confesarte Todo mi amor Yo no sé Si tú me miras Como un amigo Y nada más Y en silencio Estoy muriendo Con tu amor Yo no sé Si tú me miras Como un amigo Y nada más Y en silencio Estoy muriendo Con tu amor Oye Vamos Yuri Kichí Mi negrito lindo El niño bonito De la cumbia Vamos Yuri Mane Arroyo Eso es Y contiendo producciones Y donde está La gacha Más arriba De gente en la mano Donde está La gente Digo María Con la mano Para arriba Todo el mundo Y alta la mano Sin duda Y en la mano